La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que se apropiaba del IVA que debían ingresar en las arcas públicas y cuya evasión se eleva a más de 3.700.000 euros. El esquema del fraude centrado en el IVA consistía en adquirir las mercancías en un país de la Unión Europea, generalmente Holanda y Portugal, siendo introducidos en un depósito fiscal sin IVA para su venta posterior a empresas distribuidoras y minoristas con el IVA de vengado. Para eludir el pago se utilizaban empresas pantallas intermedias que simulaban operaciones comerciales dando una apariencia de normalidad. La Guardia Civil ha detenido a 10 individuos a los que se les imputa un presunto delito contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal. Se han efectuado siete registros en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización. Todas las líneas de investigación continúan abiertas por lo que no se descartan nuevas detenciones.